Cada vez falta menos para que empiece a rodar el balón oficial del Mundial de Qatar 2022. El primer campeonato de un país del Medio Oriente tiene la calificación de ser uno de los más costosos en toda la historia. El Mundial que iniciará el día 21 de noviembre del 2022 es un gigantesco negocio para la FIFA y sobre todo, un juego arriesgado para el país organizador. Las cifras económicas que se manejan para la Copa del Mundo son exorbitantes. Según datos de la organización, se ha invertido hasta el momento un total de 3 mil millones de dólares, un poco menos de lo que fue el Mundial de Corea y Japón en 2002. Las inversiones del país organizador se debe ver reflejado principalmente en los escenarios deportivos. Según FIFA, el país anfitrión debe tener al menos 12 estadios con capacidad mínima de 40 mil espectadores. Entre ellos, un estadio con capacidad para 80 mil personas, adecuado para la inauguración y la gran final del campeonato. El Mundial de Qatar 2022 tendrá en total 8 estadios modernos, confirmados en 5 ciudades principales del país qatarí. Al Huacra, Rayan, Hore, Lusail y Doha son las sedes que albergarán los 64 partidos de la Copa del Mundo. Cabe resaltar que cada estadio mundialista está dotado con la mejor tecnología y se encuentran preparados para recibir a los hinchas del fútbol. Lo más destacable de cada escenario son las boquillas de enfriamiento adecuadas en su interior para reducir el intenso calor que hará en territorio qatarí durante los días del Mundial. Empezamos nuestro viaje por los estadios del Mundial de Qatar 2022. El escenario 974, ubicado en Doha, tiene capacidad para 40 mil espectadores. El estadio que está construido en un sitio frente al mar tiene un diseño modular e incorpora 974 contenedores de envío reciclados. El primer partido en el Estadio 974 en el Mundial de Qatar 2022 será el juego entre México y Polonia, pactado para el día 22 de noviembre. Ahora llegamos al Estadio Al Hanoub, ubicado en la ciudad de Al Huacra, en Qatar. El escenario con capacidad para 40 mil espectadores, tiene un diseño inspirado en las velas de los barcos Dow, que se movían a través de las corrientes del Golfo Pérsico. El Estadio Al Hanoub, que se encuentra a 5 minutos del nuevo aeropuerto internacional de Doha, tendrá su debut mundialista el 21 de noviembre, para el partido entre Francia y Perú. Seguimos nuestro tour por los estadios mundialistas. Ahora llegamos al Estadio Multipropósito de Ahmed Bin Ali. El escenario que se encuentra ubicado en la ciudad de Rayan, en Qatar, tiene la capacidad para albergar a 45 mil espectadores. El debut mundialista del Estadio Ahmed Bin Ali será el día 21 de noviembre, durante el partido entre Estados Unidos y el ganador del repechaje de la UEFA. Nuestro viaje por los estadios del Mundial de Qatar 2022 continúa ahora en la ciudad de Rayan. En esta gran metrópolis, se encuentra ubicado el moderno Estadio Qatar Foundation. El escenario deportivo, que tiene un diseño similar a un diamante, cuenta con una capacidad de 46 mil espectadores. Su debut mundialista será el día 22 de noviembre, durante el partido entre Dinamarca y Túnez. Volvemos a la capital de Qatar para seguir por nuestro tour en los estadios mundialistas. Ahora el turno es para el Estadio Internacional Kelife. El escenario nacional, como también es conocido, es la sede oficial de la selección de fútbol de Qatar, y cuenta con una capacidad para albergar 50 mil espectadores. En 2017, el Estadio Símbolo de los Qataris, recibió una calificación de 4 estrellas del Sistema de Evaluación de Sostenibilidad Global, el primero en el mundo en recibir esta calificación. El debut mundialista del Estadio Internacional de Kelife, será el día 21 de noviembre, en el partido entre Inglaterra e Idaho. El majestuoso escenario de la ciudad de Jor, en Qatar, es una de las principales sedes de la Copa del Mundo en 2022. El Estadio El Bat, con diseño parecido al de una concha asimétrica, tiene la capacidad de albergar hasta 60 mil espectadores. Este escenario, cuenta con 6 mil lugares de estacionamientos para autos, 350 autobuses, así como mil taxis y hasta taxis acuáticos. El debut mundialista del Estadio El Bat, será el día 21 de noviembre, en el juego entre Qatar y Ecuador. Ahora, aterrizamos nuevamente en la ciudad de Doha para contemplar el enorme Estadio Altumama. El escenario, que tiene un propio sistema de metro conectado a la ciudad capital, tiene la capacidad de albergar 69 mil espectadores. El debut mundialista del Estadio Altumama, será el día 21 de noviembre, para el partido entre Senegal y Países Bajos. Finalmente, terminamos nuestro tour por los estadios mundialistas, en el Estadio Icónico de Lusail. El máximo escenario de la ciudad de Lusail, será el estadio con mayor capacidad del Mundial 2022, contando con espacio para 94 mil espectadores. Debido a las temperaturas inclementes de Qatar, que alcanzan los 55 grados centígrados en verano, habrá un sistema de enfriamiento, que aclimatará el interior del escenario, y hará posible el desarrollo normal de cualquier partido de fútbol. El debut mundialista del Estadio de Lusail, será el día 22 de noviembre, para el partido entre Argentina y Arabia Saudita. También, es de recordar que este escenario será la sede para la gran final mundialista del 2022. ¿Cuál de los estadios del Mundial de Qatar 2022 es tu favorito? Participa y deja tu opinión en nuestra caja de comentarios. También, apóyanos con un like y suscríbete al canal de Noticias Millos. Les habló su amigo Juan, hasta la próxima.